La compañía Bien Andanza ofrecerá a los interesados cursos de verano referidos con bailes popular y tradicionales cubanos. Según informan miembros de la agrupación en sus plataformas digitales, los talleres serán impartidos por destacados pedagogos de la especialidad provenientes de la Academia Manuel Muñoz Cedeño. Estas acciones se desarrollarán en la recién abierta sede del grupo, ubicada en la calle 21 entre 10 y 12, Reparto El Valle, en la ciudad de Bayamón. Gracias por ver el video.